Remiseando DJ Lore Bombas Remiseando DJ Lore a la familia bonita de mí, esto es Raúl de los más chicas de ahora, palabras alemán, toboral que su mamá Que bonito es Raúl, 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 Que bonito es el mi raúl, Que bonito, es mi raúl Que mira cuánto suena qué pasa loco Muchos Chave hacen por el terremoto Ettú ya sabes quién somos nosotros Raúl saca la moto, que vamos a juego en tu sapas matchete A celebrarlo el día 27, 27 Tú sabes que sí, de parte del Chave a Raúl, es pa' ti. Empieza la rumba y no pare, que esta noche nos vamos a bailar. Me diré cómo se nos voces cuando esto ya empieza a sonar. Que vea, vea, cuando suena el Chave, tú el mundo baila, tú el mundo lo menea. Que vea, vea, cuando suena el Chave, tú el mundo baila, tú el mundo lo menea. Pa' que lo bailen, pa' que lo bailen. Pa' que lo bailen, pa' que lo bailen. Pa' que lo bailen, pa' que lo bailen. Mi niño el Raúl. Pa' que lo bailen, pa' que lo bailen. 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 MAD- asked MAD- asked A cobrar, a labrar, ahí pase lo que pase, siempre juntos no esperan. No le importa a la gente y el que dirán, ellos dos sean nueve, se amaran hasta la tendida. Mira cómo lo quieren a cobrar, a labrar, ahí pase lo que pase, siempre juntos no esperan. No le importa a la gente y el que dirán, ellos dos sean nueve, se amaran hasta la tendida. Ole, ole la familia gitana, de que tú sabes lo más chicas de Abba, esta canción pa' el Raúl dedicada, esto empieza pero no acaba. Abraham se lo canta, corral se lo baila, con más estilo que Dolce y Havana, sabe que somos de lo más chicas de Abba, más nosotros nos sobra la fama. Ay, 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 ole la familia bonita gitana, esto se lo canta al Raúl de lo más chicas de Abba, palabras le canta en la cora de su mamá. Ay, 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 ole la familia bonita gitana, esto fue Raúl de lo más chicas de Abba. Remiseando DJ Lore Bombas